Tras dos horas y media de viaje desde Quito por la vía Calacalí-Los Bancos, llegamos al recinto La Celica, ubicado en el cantón Pedro Vicente Maldonado, al noroccidente de la capital. Un sitio de clima tropical nos da la bienvenida. En este lugar funciona el Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica y el Centro de Valor Agregado CEBA, destinado a la producción de lácteos. La planta fue repotenciada por el gobierno autónomo descentralizado del gobierno de la provincia de Pichincha, con el fin de garantizar la producción y el acceso a nuevos nichos de mercado. El Centro de Investigación tiene 40 años de vida y el Centro de Valor Agregado 16, pero es bajo esta administración que atraviesa por un cambio estructural. El predio San Marcos tiene 160 hectáreas y 29 trabajadores en las que se cumplen distintas funciones, agrícola, canadera, granja integral y el CEBA. Es aquí donde se elaboran los productos lácteos. Nosotros hemos hecho una remodelación completa de la infraestructura y también hemos hecho una reingeniería de los procesos. Se han incorporado además nuevas maquinarias que nos van a permitir procesar una mayor cantidad de producto y también sacar nuevas líneas de producción. La prefectura adquirió la envasadora de yogur, la marmita industrial, la despulpadora de fruta, entre otras máquinas para potenciar y dinamizar la economía local. La planta tiene una capacidad instalada para procesar 2.000 litros de leche al día, con los que se elabora yogur con frutas de la zona, así como quesos, manteniendo un protocolo estricto de asepsia y estándares de calidad. Otro de los productos que se realiza, pero de forma artesanal, es la mermelada. Estamos de fiesta en el eje productivo porque con el liderazgo de nuestro viceprefecto, Alessandro Tonelo, hemos repotenciado el Centro de Valor Agregado de Lácteos que se encuentra aquí en San Marcos, donde producimos queso y donde producimos lácteos. Pero lo más importante es que este es un centro donde se capacita a las organizaciones de los pequeños productores de lácteos, a nuestros agricultores que están permanentemente buscando cómo mejorar. Se abren las puertas y nuestra gente se capacita y además procesa aquí sus lácteos, así que estamos muy contentos. Quiero recordarles que en Pichincha tenemos ocho centros de valor agregado y este es uno de ellos. Pavón indicó que en la ruralidad es indispensable organizarse para mejorar la calidad de los productos que se ofrecen en el mercado. El director de apoyo a la producción de la prefectura de Pichincha, Francisco Rovalino, añadió que el Centro de Investigación y el CEBA son espacios que están abiertos al público, cuya zona de influencia son los cantones del noroccidente. Lo que buscamos es específicamente poder, por un lado, brindar el servicio de procesar estos alimentos y brindárselos a la población a través de diferentes programas que tenemos de donaciones. También dar la oportunidad de que los productores puedan venir a procesar su leche en nuestro CEBA y también, obviamente, la transferencia de conocimientos, capacidades, tecnologías y valores. En esa cadena de valor también se da apertura a la comercialización de los productos a través de las tiendas Pichincha. La prefectura lo hace con su marca Pichincha mientras quienes emprendan lo harán bajo su idea de negocio. Si bien la producción que sale del laboratorio se gestiona para donaciones, la que se efectuará con las personas que requieran el procesamiento de la leche será para ellos y no tendrá ningún costo, absolutamente gratis. Se generen dólares con el trabajo que está haciendo la gente en el campo en esta primera fase de la agricultura. El funcionario señaló que es indispensable que esa riqueza se quede en el territorio con el fin de mejorar la economía de la zona. Uno de los retos que se plantean las autoridades es que los productos que salgan del Centro de Valor Agregado sean exportados. Buscamos darle calidad y excelencia a los productos lácteos. Hemos hecho, en este caso, una inversión de más de 100 mil dólares para que este Centro de Valor Agregado pueda estar repotencializado. Quiero también adelantar buenas noticias. Seguimos trabajando para poder avanzar en el Centro de Valor Agregado de la Cebolla en Cangagua y también el Centro de Valor Agregado en las zonas norcentrales. Esperamos a fin de año que estos proyectos puedan ya estar concluidos. Pichincha nos importa y nos importa generar trabajo. Y para esto, el eje productivo trabaja sin descanso. El evento de repotenciación del Centro de Valor Agregado de Lácteos creó el interés de gente que busca hacer alianzas. José Francisco Ortiz es representante de la empresa Multiventas Ecuador MUVEC, que se dedica a comercializar productos y a colocarlos en percha a escala nacional e internacional. Poder llevar a un mercado nacional y mucho mejor ponerlo internacionalmente. Veo que tienen quesos, que tienen café, que tienen chocolate, tienen violes, tienen abonos que nos interesa. Nos interesa mucho pajuelas que se pueden conectar a distintas partes del mercado del mundo. En cuanto a los productos lácteos, también mostró su interés para comercializarlos. Sara López es una de las técnicas que trabaja en el CEBA. Ella se encargó de guiar a la gente que quiso conocer el proceso de producción de los lácteos. Recuerde que el CEBA Lácteos no vende sus productos, sino que colabora con la tecnificación a los medianos y pequeños productores, una alternativa que dinamizará la economía de los pichinchanos. Realización Verónica Galarza. Producción Patricio Pinos. Producción audiovisual Andrés Vela.